Hola, vamos a hacer una prueba rápida para determinar cómo es que Twitter está censurando el hashtag EPNVS Internet, que desapareció misteriosamente en su punto más álgido el día de ayer, hoy ya siendo miércoles. Y curiosamente aparece este trending topic que es Televisa Chapultepec. Voy a actualizar la página para asegurarme de que sigue siendo lo que te estoy diciendo y que no está el hashtag de EPNVS Internet y que está este de Televisa Chapultepec. Ahora, lo que hice fue simple. Fui a TweetDeck, una aplicación que nos permite administrar nuestras cuentas de Twitter y agregué una columna de búsqueda EPNVS Internet. Y luego otra columna de Televisa Chapultepec, que es el hashtag, no es hashtag, es el trending topic que aparece en la página de Twitter, por lo menos para la Ciudad de México. Ahora, para que no pienses que esta es una columna que está siendo manipulada, voy a enviar un tweet y vamos a ver si aparece ahí. Con el hashtag, con el hashtag, EPNVS Internet, le voy a poner, es un trending topic invisible. Vamos a ver, apareció ahí, de inmediato apareció en la columna. Esto te demuestra que no estoy manipulando la programación de TweetDeck. Ahora, vamos al tope, estoy en el tope de esta columna y estoy en el tope de esta columna, de la de Televisa Chapultepec y la de EPNVS Internet. Ahora, observemos con qué movimiento o con qué velocidad se mueve cada una de las columnas. Apareció uno del lado de Televisa Chapultepec, mientras que de este lado están apareciendo constantemente, aún siendo la una de la mañana, una y media de la mañana de miércoles. ¿No? ¿Cómo sigue apareciendo? Sigue apareciendo y ya debería de estar desactivado porque ya la gente se está yendo a dormir, pero sigue muy activa esta columna. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no aparece EPNVS Internet siendo un tópico tan activo dentro de los trending topics de Twitter? Y si aparece uno que es Televisa Chapultepec, que está metiendo información, la gente está hablando de este tópico esporádicamente. Observa la relación. Taz, 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 y de este lado, nada. De este lado aparecen. Y hace rato era mucho más copioso, de día es mucho más copioso, pero por lo pronto, ahí está demostrado, cómo por lo menos se puede comprobar fácilmente, esto que digo, se está censurando el hashtag EPNVS Internet. Sin embargo, seguimos transmitiendo. Gracias.